Ay, no entiendo por qué me pagas así Después que te di lo mejor de mis días Parte de mi vida, de mis alegrías Estaban contigo de noche y de día Dejé de beber, dejé de salir Solo porque a ti eso no te gustaba Cambié mi vivir para recibir La dura noticia que ya no me amas Y hoy te vas de mí Te vas sin saber qué será Del hombre que vivía por ti Pero te voy a superar Voy a empezar una vida Luego de tu vida, sin problemas Te agradezco no me estés llamando Cuando te arrepientas y te duela Voy a empezar una vida Voy a enamorarme nuevamente Si piensas que te voy a poner Unas velas de luto Lo siento mujer Ay, márchate de aquí Vete de una vez Que contigo yo no quiero nada Fíjate mujer Fíjate mujer lo que vas a hacer Ya no me interesan tus palabras Voy a empezar una vida Llego de tu vida, sin problemas Te agradezco no me estés llamando Cuando te arrepientas y te duela Sofía, Alfredito y Juan Camilo Todo lo quiere, Doris Murcia Araito Mayra, Gabriela y José Miguel Medina Mi familia en Río Haya Ay, qué sentimiento Fernando Gutiérrez Jorge Monedo Juan Aguero Y Emilio Para Pablo Enrique Y Gabriel Enrique Aguña Dordui Los frisitos de Taliana Taliana de Schema Y Tatiana Ay, tanto que luché Tanto que sufrí Para que al final Me salieras con esto Sacando pretextos Como si lo nuestro Fue es una aventura O algún pasatiempo Nunca entenderé Tu forma de actuar Nunca entenderé Tus benditos motivos De no estar conmigo Pero algo te digo Ninguno va a hacer Lo que yo hice contigo Y hoy te vas de mí Te vas sin saber qué será De este hombre que vivía por ti Pero te voy a superar Voy a empezar una vida Llego de tu vida Sin problemas Te agradezco No me estés llamando Cuando te arrepientas Y te vuela Voy a empezar una vida Voy a enamorarme nuevamente Si piensas que te voy a poner Unas velas de luto Lo siento, mujer Ay, márchate de aquí Vete de una vez Que contigo Que contigo yo no quiero nada Que contigo yo no quiero nada